¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy vengo con una manicura en marineros y acompañada de mis amigas del Neltubel. Esta es mi propuesta y en esta ocasión eligió Jenny de la Jenny Tony Goldnice y como veis esta es su propuesta. También participan entre esmaltes, carito ñañas y uñas lápiz lazuli. Y el esmalte de base que estaré utilizando es un jumbo mate de Michelle Avalenti el 057, como podéis ver un tono super bonito. Con una sola capa este esmalte cubre perfectamente y el secado es super super rápido. Como podéis ver así es como queda a tercio pelado y a mi me encanta. Y la placa que hoy estaremos estrenando es la Beauty Big Bang XL 071. Como podéis ver es una placa que tiene varios diseños de verano, marineros, sirenas y demás. Y la verdad es que es super bonita. El esmalte que estaré utilizando es el metálico en tono dorado de Beauty Big Bang, el 011. Y también el estampador azul de Beauty Big Bang. Como siempre comenzamos con el mismo proceso. Recogemos los diseños y los colocamos directamente en nuestra uña. Como podéis ver aquí coloqué una sirena. La verdad es que para mi si iba con el tema. Coloqué anclas, coloqué una cámara de fotos y también un barco. Pienso que esto es típico del mar y las sirenas. Finalización la dejo así. Me gusta mucho como se ve el estilo mate y a la vez dorado de la estampación. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que todos los links y productos que he utilizado están en la cajita de información. Pasad a ver a mis amigas y si vinéis del vídeo de ellas, bienvenidas. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo comentad, compartidlo, suscribiros, regaladme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.